Música Pasó de ser condecorado por la policía por salvar a un niño de morir ahogado a ser detenido, acusado de la muerte de 36 mujeres en 6 estados diferentes Todavía hoy, 4 décadas después de su primer asesinato América recuerda a uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos Ted Bundy El Volkswagen escarabajo en el que secuestraba a sus víctimas permanece expuesto en el Museo del Crimen de Las Vegas Ted Bundy aparentaba ser un chico normal con una vida normal Pero lo cierto es que a los 27 años cometió su primera violación e intento de asesinato La víctima fue Johnny Lentz, de 18 años Una joven a la que violó con la pata de la cama y a la que golpeó hasta dejar en estado vegetativo No hagas ruido, ¿entendido? Seguro que piensas que soy un perdedor Bueno, quizá tengas razón Puede que no sea muy importante ahí fuera Pero aquí mando yo Aquí tengo el control Porque este es el tribunal de Ted Y lo que yo digo es la ley Aquello solo fue el inicio de una terrorífica carrera de secuestros y asesinatos De la que fueron víctimas Brenda Linda Susan Roberta Donna Julie Denise Melanie Silly Y así hasta 36 mujeres El 16 de agosto de 1975 Una patrulla de agentes lo detenía En el juicio Fue condenado a pasar 15 años en prisión Pero la historia de esta noche no acabaría así Ted Bundy Consiguió escapar de la cárcel Bundy se ha escapado Repito Bundy se ha escapado Bundy se ha escapado Y volvió a matar Esta vez Al ser detenido un año después Fue condenado a morir en la silla eléctrica Con total descaro Ted Bundy diría en cierta ocasión Soy el hijo de puta más duro que jamás han conocido José Manuel Frías Muy buenas noches Buenas noches Adolfo En la mentalidad asesina de Ted Bundy Parece que se unieron dos factores importantes Su poder de seducción por una parte Y un odio Enconado hacia su familia Que por cierto lo veremos Como se focaliza básicamente En las mujeres ¿Cómo fue la infancia de este tipo? Fue una infancia totalmente atípica Por un lado su padre Un veterano de la fuerza aérea De los Estados Unidos Abandonó el hogar al poco tiempo de nacer Bundy El 24 de noviembre de 1946 En el estado de Vermont Hasta ahí El asunto no es nada típico Lo curioso es que su madre Luis Bastante jovencita por aquel entonces Se hace pasar por su hermana Y de hecho convierte a los abuelos del niño En sus padres Por lo que Ted creció en medio de una mentira De dimensiones colosales Cuando descubrió la verdad En plena adolescencia Te puedes imaginar El golpe moral fue tan fuerte Que se sintió trastornado Ahí comenzó el odio Hacia la familia Que lo había tenido engañado Soy hijo ilegítimo ¿Eso es todo? Soy un bastardo Por favor Deja de decir eso No quiero que vuelvas a decir eso Nunca Nunca más Imagínate que tienes 5 años Y te enteras de que tu hermana En realidad es tu madre De acuerdo Sería un poco difícil de aceptar Y luego a los 17 Te enteras de que tu padre Tampoco es tu padre Bueno Pero te querían de todos modos ¿No? Sí Me querían Claro que me querían Sí ¿Quién podría no quererte? José Manuel Por lo tanto Estamos hablando de hermana madre Abuelo padre En fin Un lío efectivamente colosal Con una enorme capacidad De trastornar a cualquiera Pero es que además En el seno de esa familia No se vivía con equilibrio Es decir Además Era un hogar violento Efectivamente De hecho El presunto padre Que era en realidad su abuelo Solía discutir con su esposa De manera tan violenta Que llegaba incluso Algunas veces A las manos Con lo cual Aquel niño fue testigo Desde su nacimiento De un continuo Maltrato físico De un hombre a una mujer Pero la cosa no mejoró Del todo Cuando Luis Abandona el hogar Y se lleva a su hijo A Tacoma Allí Se enamora de Juni Culper Bandi Un cocinero del ejército Con el que se casó Y además del que Ted adoptó el apellido Pues bien La relación entre el niño Y el marido de su madre Siempre fue bastante tensa Bueno Por lo que he leído En la documentación La personalidad De nuestro protagonista De hoy De Ted Bandi Pasó por dos etapas Muy bien diferenciadas Durante su infancia Fue un niño raro Un niño retraído Extraordinariamente tímido He leído que sus compañeros De clase Apenas le prestaban atención Él tampoco requería De la atención De los compañeros Pero un niño Solitario Ahogaba aquella soledad Y aquel rencor Matando Y mutilando Animales Sin que nadie Se percatara De ello Por tanto Ya estaba dando Primeros síntomas De que en esa cabeza Las cosas no estaban Demasiado bien ordenadas Todo cambió Al entrar en la universidad Donde destacó Paradójicamente Por su amabilidad Y por su educación Aunque la realidad Es que seguía siendo Un tipo Raro Que además se dedicaba A robar vehículos Y a asaltar viviendas Iremos viendo Como poco a poco Va transgrediendo En sus comportamientos Entrando en el mundo De la delincuencia Bueno Su don natural De seducción Afloró en aquel entonces Siendo considerado Un chico Muy atractivo Para sus compañeras Por tanto Supongo que él debió Tener una intensa Vida sentimental Sí, la tuvo Y de hecho Su primera relación Terminó mal Debido a su carácter Extraño A su atractivo Que era bastante Fuerte En el año 1967 Comenzó un noviazgo Con una estudiante De psicología Llamada Stephanie Brook Bien Ella era una chica Bien posicionada Socialmente Bastante atractiva También Pero la historia Perfecta Para alguien como Pandi Que necesitaba El afecto Que nunca había tenido Lo de niño ¿En qué estás pensando? En el futuro En cómo quiero Que vaya todo ¿Y cómo te gustaría Que fuera todo? Un buen trabajo Ropa bonita Un coche nuevo Todo lo que no tuve Cuando era pequeño Quizá me dedique A la política Todavía no lo descarto Pero sobre todo Quiero ser normal ¿Cómo? ¿Es que no te consideras normal? Intento serlo Oh, Ted Pero a los dos años Ella decidió cortar La relación No soportaba Esa mentalidad Un tanto extraviada De su novio Aquella ruptura Fue un duro golpe Para Ted Durante un buen tiempo Anduvo enfrascado En escribir Largas cartas de amor Que enviaba Stephanie Para tratar de recuperarla Bueno, hasta ahí Parece que todo normal La vida de Ted Siguió su curso De nuevo se enfrascó Y se puso manos A la obra Con sus estudios De derecho Los resultados Además eran Y fueron notables Pero sus problemas mentales Se dejaban entrever Cuando comenzó a salir Con una nueva mujer Con Meg Anders Hay un detalle Que realmente Da mucho que pensar Sobre el equilibrio O desequilibrio De este chico ¿Verdad? Sí, es quizá un simple detalle Pero bastante significativo Durante las relaciones sexuales De la pareja Bundy le pedía a su chica Que se hiciera la muerta Parece que De otro modo No podía Ni disfrutar Ni culminar Hay algo que me gustaría probar ¿Qué es? ¿Podrías adoptar Una actitud de Sumisión? Yo solo quiero hacer el amor Pues ¿Qué mayor prueba de amor Que dejarme tener El control absoluto? De acuerdo Pero asegúrate De que no duela No dolerá Y que tampoco sea degradante Para mí ¿Quieres dejar de preocuparte? Dios mío Ted Yo solo quiero hacerte feliz José Manuel Hasta aquí hablamos de Niño raro Niño En fin Con manías Que En fin No parecen como muy Normales O muy generales En todo caso ¿Cuándo se despierta Su instinto asesino? Se despierta A principios del año 1974 Y en el entorno De la propia universidad Digamos que su primera Fechoría importante Fue el asalto De la habitación De la joven Johnny Lenz De 18 años Y no solo la golpeó Repetidamente en la cabeza Con una barra metálica Sino que después La violó Con un trozo De madera Por suerte Por suerte no murió Pero si es cierto Que los daños Cerebrales causados Fueron de por vida Pocas semanas después Secuestró En el mismo campus A otra joven A Linda Hangeli De 21 años Dejándola inconsciente La llevó después En su coche A un bosque A las afueras Cuando la muchacha Volvió en sí Ted La obligó a desnudarse Para después Asesinarla Y descuartizarla Dejando sus restos Enterrados En aquel mismo lugar Al principio No se supo Quien había sido El asesino Los investigadores Encontraron Rastros de sangre En la habitación Fue más adelante Ya con Bundy Detenido Cuando comienzan A sospechar de él Y cuando lo interrogan Al respecto Aunque no se declaró Directamente culpable Contó En tercera persona Como Casi como quien lee Un relato El transcurso De la muerte de Linda El tiempo fue pasando Y las desapariciones De jóvenes estudiantes Fue una terrible constante Curiosamente Todas ellas Se parecían A la primera pareja De Ted Eran de piel blanca Y con el cabello oscuro Ted Bundy Usaba un método Infalible Para acorralarlas Se escayolaba Un brazo Y paseaba Junto a sus víctimas Con un montón De libros En el otro Cuando lo creía Oportuno Dejaba caer Los libros Momentos Y momento En el que la chica En cuestión Le ayudaba A recogerlos Mierda Cuando alguien Lleva tantos libros Es porque está Preparando el doctor Sí, bueno En este caso Es derecho No son libros De leyes No, estos son Para otra cosa ¿Te importaría Ayudarme a llevarlos A mi coche? Me siento tan inútil Con esta escayola Bueno, pero si alguna vez Necesito asesoramiento legal Me debes Un abrazo Hecho Vamos Es aquel de allí De acuerdo En el propio tono Bundy 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 Para no levantar sospechas Decidió cambiar el escenario Ya estaba Arriesgando demasiado Al actuar siempre En su entorno habitual Por ello Decidió seguir Con sus fechorías Utilizando otros Escenarios Para que no Lo relacionaran Con las muertes Durante una buena etapa Secuestró Y asesinó A diversas jóvenes A lo largo De una buena franja De los Estados Unidos Lugares como Washington Como Florida Como Colorado Quizá el hecho De estar alejado De su lugar De residencia Le hizo ser Incluso más cruel A las chicas Que raptaba Después de llevarlas A algún lugar discreto Y de estrangularlas Las penetraba Una y otra vez Ya muertas Con diferentes objetos Era una especie De macabra diversión Que a él parecía Excitarle bastante Bueno, llegó un momento En el que por medio De descripciones Y de otros detalles Sospecharon de Ted Bundy Las autoridades Se pusieron en marcha Para dar con él Pero nos decía José Manuel Frías Que ya sus fechorías Se dispersaban Por una extensión Importante De los Estados Unidos ¿Fue fácil ubicarlo En el mapa del país? No, no fue nada fácil Y no solamente Porque se desplazaba Rápidamente Por la geografía Norteamericana Sino porque además Cambiaba de aspecto De manera frecuente Era totalmente Camaleónico Unas veces Por ejemplo Actuaba con barba Otras veces Con el pelo corto Además cambiaba Su vestuario De manera contundente Se lo puso muy difícil A la policía Aún así La investigación Dio un giro Radical Gracias a un retrato Robot Muy bien elaborado Este retrato Fue distribuido Y al poco Una llamada anónima Puso a los agentes Tras la pista De un hombre Que solía ir Unas veces con muletas Y otras Con una escayola Con una escayola En un brazo Era sin duda Ted Bundy Perdón agente Alto No se mueva No le había visto Quieto Las manos detrás De la cabeza De acuerdo Como quiera Pese la vuelta Las manos detrás De la cabeza De acuerdo Bien El 16 de agosto De 1974 En Utah Ted fue arrestado Ante la denuncia De una mujer Que aseguró Que Ted Bundy Había intentado Secuestrarla Fue condenado A un año De cárcel En Colorado Pero por inverosímil Que parezca No llegó a ingresar En prisión Porque logró Fugarse por el camino Durante los siguientes meses Continuó consumando Raptos y asesinatos Pero ahora De manera más desordenada Menos discreta A plena luz del día El asesino Se creía impune Atención Ojo al 8 de noviembre Del año 1974 ¿Qué ocurrió ese día José? Digamos que ese día Ted Bundy Se confió demasiado Eligió como víctima A la empleada De una librería Para convencer A la joven Carol Darrons Se hizo pasar Por agente de policía Asegurando Que alguien había intentado Robar en la tienda Y que por lo tanto Ella debía ir A comisaría A declarar Tengo que pedirle Que presente una denuncia Señora Si no hay nada Que denunciar Está bien Mi subcomisaría Está aquí al lado Es para su protección ¿Su comisaría Está aquí? Es una subcomisaría Señora En realidad Solo es un despacho La central está A unas cuantas manzanas Bueno Espero que vuela mejor Que aquí Me aseguro que sí Señora A la derecha Ahí ¿En esta? Es el coche de policía Más ridículo que he visto Es un coche civil Es un coche civil No tenemos presupuesto Para más Genial Sin desconfiar En un primer momento La muchacha Subió a su coche En pleno trayecto Ted intenta manosear A Carol Ante la reticencia De esta Pretende esposarla Pero ella Logra salir del coche Aunque Bundy La persigue Ella consigue Darle una patada En la entrepierna Y huir La mujer se había Salvado de milagro Y conocía el rostro Del asesino Algo que sería Muy útil Más adelante Bueno, parece claro Que después de este encuentro Habría una rapidísima detención Tenían ya La descripción del individuo ¿Se le detiene? No, por desgracia No Y se supone Que siguió cometiendo asesinatos Pero el círculo Se fue estrechando En torno a Ted Bundy Ahora había un rostro Había un vehículo Que las autoridades Estaban buscando Y publicitando El verdadero punto Y aparte Se produjo El 16 de agosto De 1975 Cuando un guarda Que vigilaba Una urbanización Detuvo a un coche Sospechoso En el interior del coche Encontró unos grilletes Un pasamontañas Trozos de cuerda Claro, aquello le pareció Tan sospechoso Que avisó inmediatamente A las autoridades La policía había encontrado Por fin A Ted Bundy No hace falta Que me explique las leyes Estudio derecho Eh, lo hemos comprobado Y es verdad Y trabajé en la campaña De Thompson Para gobernador Pregúnteselo Un estudiante de derecho Interesado en política ¿Por qué alguien así Lleva utensilios propios De un violador? Ya le he dicho Que yo no he violado a nadie ¿Y le he explicado Por qué estaba todo eso En el coche? No sé, Ted Una media con agujeros Para los ojos Una sierra Una palanca Con cinta adhesiva En el mango Un cuchillo Una cuerda Esposas Herramientas Para cerraduras Lo que me has explicado No me convence Yo creo haber sido Bastante claro Déjame preguntarte algo más De acuerdo, Ted Estoy a su disposición Pregunte usted Lo que quiera Bien Dime ¿Conoces A una chica llamada Tina Galver? No Pues es curioso Ella ha visto tu foto Y asegura que eres el hombre Que intentó secuestrarla Hace un par de meses Pues comete un error Aceptarás una rueda De reconocimiento ¿Verdad? Pierde el tiempo Pero si se va a quedar Más tranquilo Tras varios meses De investigación De recopilación De pruebas Y testimonios Se inició el juicio Contra Tread Bundy El 23 de febrero De 1976 En aquel momento No lo pudieron relacionar Con los anteriores crímenes Y fue condenado A 15 años De cárcel Los informes psicológicos Determinaban Que no era poseedor De ninguna psicopatía Y que actuaba Impulsado Por su odio A las mujeres Por su complejo De inferioridad Frente a ellas Y de nuevo Ocurre lo impensable Theodore Robert Bundy A quien las autoridades Consideran El peor asesino En serio De la historia De Estados Unidos Y que según Las investigaciones Es responsable De hasta 150 Brutales crímenes Sexuales En todo el país Se ha escapado De la cárcel Por segunda Un detective Relacionado con el caso Nos dijo Que el que hirviéramos A la población De que Bundy Debe ser considerado Extremadamente peligroso Pues el que vuelva A matar Es solo en cuestión De Dios Frías Frías ¿Se vuelve a escapar? Sí, aquel día Ocurrió lo impensable Porque no es muy frecuente Que un preso Logre escaparse En dos ocasiones Pero así fue En el caso de Ted Cuando en abril De 1977 Bundy iba a ser Trasladado Al condado de Garfield Logró ir por el camino Marchando al estado De la Florida La única parte positiva Es que las autoridades Durante esa fuga Lograron reunir material Que relacionaba a Ted Con buena parte De sus crímenes Bueno, pero un momento Hagamos un paréntesis Si te parece Aquí para hablar De este asunto Hablamos de dos fugas Logradas por un mismo Protagonista Un psicópata En fin, que ya tenía Un historial de asesinatos Muy notable Y estamos hablando Del año 1977 Que no estamos hablando De principios de 1900 ¿Realmente era tan fácil Fugarse de una prisión? ¿Se han dado casos similares De manera reciente? Bueno, ha ocurrido Un caso bien curioso Hace pocos meses Concretamente el 5 de junio Dos presos Richard Matt y David Sweet Lograron escapar Del centro correccional Clinton En Nueva York O sea, hablas del 5 de junio De este año Exactamente Hace bien poquito Hace pocos meses La búsqueda de ambos reos Ha sido una de las más sonadas En las últimas décadas Y en ella se han visto Involucrados Cientos de agentes No hay que olvidar Que ambos eran asesinos David cumplía Cadena perpetua Por el asesinato En primer grado De un agente Del sheriff Del condado de Broome Y la condena de Richard Era de 25 años Por tres cargos de asesinatos Tres de secuestro La detención de los asesinos Ya en ese momento Se sospecha De que alguien Desde el interior De la cárcel Les ha ayudado Y se interroga Intensamente A una empleada De la propia prisión A Joyce Mitchell Que ejercía allí De desastre Las sospechas Las sospechas aumentan Cuando se descubre Que la mujer Había trabado amistad Con los dos presos Y que momentos antes De la fuga Se habían realizado Llamadas al entorno De David Y de Richard Desde su propio teléfono Yo quiero recordar Lo hemos comentado Antes de arrancar el programa Que el propio marido De esta sastra De la cárcel También se le acusaba Yo no digo De manera oficial Pero si que hubo Muchos rumores De que también Estaría implicado Efectivamente Y se llega a demostrar Hasta el punto De que Joyce Es detenida La la sastra Exactamente Por contrabando En prisión Y por complicidad Criminal Y se enfrenta ahora A ocho años De prisión Pero hemos dejado A David Y a Richard Huyendo de la ley Y los agentes Siguiendo cientos de pistas Algunas de ellas Las más fiables Las proporcionaron Es curioso El rastreo De los perros De hecho El 20 de junio Estuvieron muy cerca De los criminales En el pueblecito De Friendship En Nueva York La historia Se empieza a resolver Cuando un ciudadano De Malone En el mismo estado De Nueva York Avisa a la policía De que ha encontrado Su cabaña forzada Otros vecinos Reportan en ese entorno Tiroteos Todo muy cerca De la ruta 30 A eso de las 15 horas Un oficial Ve a un hombre Correr por una zona Boscosa del entorno Y le dispara Era Richard Que murió además En el acto Bueno nos queda El otro ¿no? El tal David ¿Qué pasó con él? Pues David Tiene la pericia De escapar por un tiempo Pero el 28 de junio Es descubierto Y abatido a tiros Aunque no fallece Queda malherido Eso sí Y es ingresado En el Albany Medical Center Bueno esto de las fugas Parece algo relativamente habitual En Estados Unidos Al menos la información Nos llega aquí Las estadísticas Nos hablan de que hay En este momento Tomar nota 220 presos Catalogados como prófugos Y muchos de ellos Han huido hace tiempo Y por tanto La esperanza De que puedan dar con ellos Es muy lejana Unos Han huido Por conductos De ventilación Otros Metidos en camiones De basura Bueno entre la realidad Y el cine Conocemos que hay Mil y una manera ¿Se puede considerar esto Un fracaso del control Penitenciario norteamericano? Hombre no sé Si es un fracaso Del control O un triunfo Del ingenio De los criminales En todo caso Hay pasajes De la historia reciente Mucho peores Este mismo verano Durante un enfrentamiento De presos En una cárcel de Yemen En Oriente Próximo Se produjo La fuga masiva Fíjate De 1200 prisioneros Que se dice pronto Algunos de ellos Son posibles integrantes De Al Qaeda Qué fuerte 1200 prisioneros Bueno vamos a seguir Con la historia De Ted Bundy Le hemos dejado En su nueva fuga En su segunda fuga Bueno por la documentación Que hemos revisado José Manuel Se habla de que Transcurre un año Hasta que es detenido De nuevo Esto es así ¿No? Si desgraciadamente Si transcurre un año Y digo desgraciadamente Porque en ese tramo De tiempo Llegó a asaltar El colegio mayor Femenino Chi Omega Donde asesinó A sangre fría A siete muchachas La peor parte Se la llevó Una pobre chiquilla De 12 años Que fue violada Estrangulada Y degollada Como es lógico Un suceso de este tipo Causó la indignación Y el terror Casi a partes iguales Y provocó Un seguimiento estrecho De cualquier pista Por fortuna En la madrugada Del 14 al 15 de febrero De 1978 Un policía Detuvo a un coche Que parecía hacer Extraños movimientos Por la carretera Era Ted Bundy Y fue detenido En ese mismo momento Por suerte En esta ocasión No lograría escapar Y es curioso Como estando ya Ted arrestado Su ex Meg Handers Publicó un libro Bajo el seudónimo De Elizabeth Kendall Obra en la que Compartía detalles Sobre su relación Con el asesino Oye De todo este material Existe En fin Algún extracto Del testimonio De Bundy Durante las investigaciones Hay un fragmento Que me ha sorprendido Mucho Por su frialdad Yo creo que demuestra El modo de comportarse Y de pensar De estas auténticas Bestias humanas Ted llegó a decir Lo siguiente A la hora de ganar La confianza De la mercancía Siempre hay que hablar poco Pero como la chica Que hay delante de mí No es una persona Sino una imagen O cosa deseable ¿Cómo esperar Que quisiera personalizarla? Ya saben Son desechos Y yo me limitaba A eliminarlos Uff Pero bueno Hay más Adolfo En una carta Ted comentaba Algo así como He conocido a personas Que irradian Vulnerabilidad Sus expresiones faciales Dicen Tengo miedo de ti Estas personas Invitan al abuso Esperando ser lastimadas Sutilmente Lo fomentan Y para terminar Un par de preguntas Que se hacía Ted Bundy Ante los medios de comunicación Él decía ¿Qué es una menos? ¿Qué significa una persona menos En la faz del planeta? Luego quiero hablar con un experto Para saber si hay Alguna duda Respecto del desequilibrio De este personaje Antes de pasar A la historia De su ejecución José Manuel La historia de Ted Bundy Se ha visto reflejada En el mundo del cine También como la de otros asesinos Sí, de hecho En el año 2002 Vio la luz una película Que lleva a su nombre Del director Matthew Braik Y un año después Salió al mercado Un extraño a mi lado Dirigida por Paul Shapiro Y en esta cinta Digamos que se basa Precisamente En el libro Del mismo nombre Que escribió Anne Rule Quien conoció Personalmente al asesino En todo caso Fuera ya del ámbito Del cine Es curioso destacar Que la ley norteamericana Que ampara a las víctimas De la pornografía Se llama Ley Bundy El juicio contra Bundy No tuvo complicaciones De ningún tipo Aunque Ted Bundy Se defendió a sí mismo Y siempre alegó inocencia Las pruebas Eran contundentes Incluso su dentadura Coincidía Con los mordiscos Encontrados En el cuerpo De algunas víctimas El molde obtenido No dejaba lugar a dudas Además En su propia Casa guardaba Restos De sus víctimas En el primer juicio En julio del 78 El jurado Atribuyó a Ted Los asesinos De Lisa Levy Y Margaret Bowman Durante el segundo Celebrado en Orlando El 7 de enero De 1980 Se le consideró Culpable de la muerte De Kimberly Leach De nada sirvió Que sus abogados Apelaran A la incapacidad mental De su defendido Fue condenado A la silla eléctrica Soy más maduro ahora Créanme He aprendido mucho Sobre mí Durante este tiempo En prisión He aprendido Lo que más siento Es que ahora Estando preso Ya no me sirve De nada Lo que he aprendido Me siento ofendido Muy ofendido E indignado Detesto estar encerrado Privado de libertad Y que se me trate Como a un animal Detesto que me miren Como a un bicho raro Porque no lo soy Estos personajes Despiertan tanta curiosidad Incluso se ha llegado A escribir Como por ejemplo Transcurrió Su última cena Si bueno En su último día de vida Que fue el 23 de enero De 1989 Llamó a su madre Y después Pidió su cena Pues bien La última cena De Ted Bundy Fue un filete poco hecho Cuatro huevos fritos Pan negro Y café Después de aquella cena Fue electrocutado Siendo declarado muerto A las 7.16 Del día siguiente Tras aplicarle Una corriente De 2450 voltios Durante 15 segundos Theodore Bundy Ha sido ejecutado A las 7.16 De esta mañana En la silla eléctrica De la cárcel estatal De Florida Fue condenado a muerte Por el asesinato De la niña de 12 años Kimberly Leach De Lake City, Florida Y por el asesinato De dos jóvenes En Talagas Todo se ha llevado a cabo De acuerdo con la ley ¿Cómo no se le diría su conducta? El cuerpo será trasladado A una funeraria De Gainesville Tengo el placer Y el honor De recibir Para poner un poco De orden Y de cordura A todo esto A un auténtico experto Que nos va a situar En la realidad De este personaje De Ted Bundy Hablo de José Cabrera Psiquiatra forense Y amigo de este programa Doctor Cabrera Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches amigos Buenas noches a todos Bueno ¿Es Ted Bundy Un ejemplo radical De misoginia? Es decir De odio a las mujeres Ted Bundy Hay quien ha dicho Que es incluso El ejemplo Del mal personificado Es decir Eso no es un diagnóstico Es una calificación moral Es decir La misoginia La misoginia Era un elemento Más que él tenía Pero incluso Tuvo varios diagnósticos Que el jurado No apreció Para nada Como por ejemplo Maníaco depresivo Etcétera Pero lo que era Era un sujeto Con un conocimiento Uno empieza a pensar Casi mágicas Es decir Por lo que decía antes La personificación Del mal El mal Hecho Persona Persona Que a las mujeres Las veía Como ya habéis apuntado Como objetos Como cosas Un objeto Que por lo tanto Se puede eliminar Sin ningún problema Por eso decía yo Que es un personaje Que a mí me ha dejado frío Porque era inteligente Era formado Había leído Había estudiado O sea No era un sujeto Que dijéramos Que era un marginado Doctor En cualquier caso Por continuar con la conversación Cerremos un poco el diafragma Pensemos Que era un hombre Que sin duda A las mujeres No las respetaba En absoluto Las odiaba Las asesinaba Las violaba Además Lo hacía con saña Detrás de un problema De este tipo Tiene que haber No digo que sea fundamental Lo hemos hablado En otras ocasiones Pero un componente De una relación Maternal Familiar Distorsionada Casi todos los autores Sobre todo La corriente psicoanalítica Insiste mucho En que la relación Anómala Con un padre Es el origen De la mayor parte De estos sujetos De hecho el FBI En sus estudios De asesinos en serie Analiza en profundidad La relación con la madre Y hasta cierto punto Tiene sentido Porque la madre En una familia Normal y corriente Es la que marca El patrón afectivo Del individuo Sea macho o hembra Así como el padre Los padres en general Poco o poca cosa En esa afectividad Del hijo En cambio La madre Es el núcleo Del sentimiento Y de la actividad Y lloramos Como lloraba Nuestra madre Aunque tengamos 70 años Por eso es tan importante La relación con la madre Doctor Una pregunta más Es decir Partimos de la base Del odio a las mujeres Pero no entiendo Por qué la derivación sexual Es decir Permítame No quiero parecer frívolo Pero si yo tengo Mi enemigo es la mujer Bueno La mato y resuelvo El asunto Pero La derivación sexual La violación Todo eso al final También tiene que ver Con la supremacía El poder El control Sí 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 Efectivamente Acabas de poner El dedo en la llaga Lo básico es Que si yo odio a las mujeres Y las mujeres Para mí son objetos Yo domino a las mujeres Y las domino Con todos mis mecanismos Y mis expresiones corporales Las domino Porque las puedo matar Las puedo herir Las puedo insultar Y las puedo poseer sexualmente Es decir La mujer Para este hombre Era una forma De masturbación Es decir Él no tenía En la relación sexual Con la mujer Ningún elemento De relación De pared Por lo tanto Era un Digamos Un estigma más De la capacidad Que tenía Para sojuzgar Y destruir A la mujer objeto No es motivo De esta conversación Tampoco quiero someter Al señor Cabrera Al doctor Cabrera Que entremos En el tema De la pena de muerte Pero parece evidente Que este era un tipo Un enfermo mental Y si no debió Ser un atenuante Para evitarle La silla eléctrica O al final El jurado Y el propio sistema Lo que Pretendía Era deshacerse De este mal Social Este es un tema Muy debatido Que no va a tener solución Ni hoy Ni la tendrá Dentro de 100 años Pero hay una cosa Que los americanos Tienen Que es el pragmatismo Es decir El americano medio Tiene una especie De mentalidad Pragmática Es decir Este sujeto Es un anómalo Este sujeto Es irreversible Es irremediable No hay terapia Con él Si sale Un día Volverá a hacer Lo que ya ha hecho Por lo tanto Al final Muerte Al sujeto Y todo esto Lo podemos debatir Podemos estar en contra De la pena de muerte Pero al final La sociedad Se defiende De un individuo Malvado Entre comillas Llámese Un diagnóstico X Destruyéndolo Muerto el perro Se acabó la rabia Esto es una cosa Muy encardinada En la mentalidad americana Doctor José Cabrera Psiquiatra forense Gracias por atenderme Como siempre Por ayudarnos A entender Este mundo tan complejo Gracias y buenas noches A vosotros Un abrazo muy fuerte Gracias José Manuel No solamente Misoginia O maníaco Depresivo Si no hablaba El doctor Cabrera Una especie De representante Del mal En esta tierra Ha sido el personaje De hoy Gracias Y hasta la semana que viene Muchas gracias Un abrazo Un abrazo